Una compañía MetLife Es la hora trece en punto Noticias en Pingüino Radio Comienza el informativo más completo de la Patagonia Para que usted esté bien informado Periodistas, móviles y reporteros Trabajan incansablemente las 24 horas del día Buscando la noticia, veraz y oportunamente Pingüino Radio, líderes en información Comienza el informativo más completo de la Patagonia Ed Red 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 ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles. Le damos la bienvenida a todos ustedes acá en P1 Radio en esta jornada de día viernes 24 de mayo. Susana hoy día. Felicidades, pues. Entonces, vamos a estar informándoles de todo lo que ha acontecido durante la jornada de hoy. Hemos tenido varias informaciones, accidentes de tránsito, también temas judiciales, ¿ya? Y otras noticias también que traemos para ustedes. En cuanto al tiempo, 6 grados la temperatura de esta hora con una humedad que llega al 76%. El viento es de 37 kilómetros a la hora de dirección oeste. Buena visibilidad. Estamos en la máxima del día para que ya comience a bajar la temperatura, pero no tanto así como se espera. Se espera en la máxima de 6, 5 en la tarde, 4 en la madrugada. Por lo menos esos son los conceptos de temperaturas. Y en cuanto a visibilidad, esta hora buena, con pocas nubes en los cielos de la región de Magallanes. Comenzamos a las 13 con 3 minutos. Estos son los titulares. A esta hora se conoce la sentencia para Rodrigo Musante Arratia, condenado como autor de 5 velitos de robo en viviendas y donde la Fiscalía pide una pena de 15 años de presidio. Esta mañana personal de Carabineros y CONAF encontraron el cuerpo de una persona en el lago Dixon. No se descarta que este cuerpo encontrado sea del investigador chileno-alemán que estaba extraviado en el Parque Nacional. Dos fuertes colisiones se registraron esta mañana en Punta Arenas, dejando saldo de 6 lesionados. La primera, Bunles con Baslavich, donde la mujer resultó atrapada, y la otra, Prat con Salvador Allende. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Bueno, un tema que ha estado latente todos estos días es el corte del subvenicio de agua potable que comienza a las 15 horas y se va a extender hasta la madrugada. Maximiliano Cárcamo estuvo indagando, preguntando por allí cómo se va a desarrollar esto. Maximiliano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente, a partir de las 15 horas de este viernes y hasta mañana sábado a las 3 de la madrugada, se realizarán los trabajos de reposición de una sección de la línea alimentadora que comprende el cuadrante entre las calles Manuel Aguilar con Avenida Frey, Río de las Minas y Sargento Aldea, Capitán Guillermo, La Molinera, Mesabel, De Agostini, Joaquín Pérez, Carlos Ibáñez, y el límite poniente de la ciudad. Este corte programado corresponde al proyecto de mejoramiento de redes renovación alimentadora del barrio industrial del sector norponiente de Punta Arenas, en la renovación programada de redes para este año 2019, que mejorará considerablemente el servicio porque es el cambio de tubería más importante que se va a realizar en una arteria de la red de distribución de agua potable de la ciudad. Nosotros conversamos con el gerente de clientes de Aguas Magallanes, Erick Bascur, y esto es lo que nos comentó respecto a lo que va a ser este corte. Lamentamos la incomodidad, la verdad que nosotros no nos gustaría nunca cortar suministro, pero este tipo de obras requieren necesariamente un corte suministro y en algún momento había que hacerlo. Lamentamos la incomodidad, la verdad que nosotros no nos gustaría nunca cortar suministro, pero este tipo de obras requieren necesariamente un corte suministro y en algún momento había que hacerlo. Lamentamos la incomodidad, la verdad que nosotros no nos gustaría nunca cortar suministro, pero este tipo de obras requieren necesariamente un corto de suministro y en algún momento había que hacerlo. Lamentable, Lenco. Como ya señalábamos, comienza a las 3 de la tarde de hoy, viernes, y se extienden los trabajos hasta las 3 de la madrugada de este sábado. Para suplir el suministro de agua, la empresa, en todo caso la empresa sanitaria, dispuso de puntos de reparto de vital elemento, los que les señalamos a continuación. Tome nota, Avenida General Medina con Joaquín Pérez, también en los flamencos con Altos del Bosque, Manantiales con Esteán Kapkovich, Avenida Frey con Calle Hornillas, Riga Bello con los Acacios, Mardones con Río Grande, Carlos Cóndel con los Ñandúes, Avenida Frey con Rómulo Correa, también habrá un punto de reparto en Capitán Guillermo con Claudio Bustos, José Velázquez con General del Canto, General del Canto con Cirujano Videla, Sargento Aldea con Rómulo Correa, Manuel Aguilar con Circunvalación, y los últimos dos puntos son Avenida Frey con Manuel Aguilar y General Salvo con Centeno. Esos son los 15 puntos de reparto dispuestos para la entrega de agua mientras se mantiene la realización de las obras de reposición de una sección de la línea alimentadora. Además, la sanitaria señaló que aquellos clientes que detecten turbiedad en el suministro durante el proceso que se llevará a cabo deben llamar al siguiente número, el 612-28-0028, nosotros repetimos esto por un tema de turbiedad que pueda notarse en el agua, un tema de turbiedad como decíamos, al número 612-28-0028, para así de esta forma disponer de un equipo técnico de Aguas Magallanes para que se traslade hasta el lugar. Esto también agregó el gerente de clientes de Aguas Magallanes, Eric Bascur, lo siguiente, escuchemos. La gente se prepare, que junte agua, puede juntar agua, por supuesto, pero también tenemos 15 puntos de abastecimiento alternativo preparados, van a estar dispuestos a las 6 de la tarde y a todos listos, llenos, con dos o tres llaves cada uno de los estanques para que el que no se haya enterado, no haya podido juntar agua, vaya a estos puntos de abastecimiento alternativo a buscar evitar el aumento. La idea es que la gente se prepare, que junte agua, puede juntar agua, por supuesto, pero también tenemos 15 puntos de abastecimiento alternativo preparados, van a estar dispuestos a las 6 de la tarde y a todos listos, llenos, con dos o tres llaves cada uno de los estanques para que el que no se haya enterado, no haya podido juntar agua, vaya a estos puntos de abastecimiento alternativo a buscar evitar el aumento. Cabe señalar que el gerente regional de Aguas Magallanes, Cristian Adema, manifestó que se ha realizado una intensa labor con un gran equipo de personas y coordinando las diferentes actividades que hay que desarrollar para efectuar esta conexión, siendo fundamental el evitar que se produzcan roturas de matrices y problemas de turbiedad en la entrega del suministro, motivo por el cual se indicó desde la empresa sanitaria que se dispusieron todos los equipos necesarios para estar atentos y trabajando en estos objetivos. Reiteramos entonces que hoy a partir de las 15 horas, o sea, 3 de la tarde, habrá un corte programado de agua potable dispuesto por la empresa sanitaria Aguas Magallanes, el que fue avisado con anticipación y se tomaron los recaudos necesarios para evitar molestias en los usuarios. Este corte que corresponde al proyecto de mejoramiento de redes, renovación de la sección alimentadora que comprende el cuadrante, como ya habíamos señalado, entre Manuel Aguilar con Avenida Frey, Río Las Minas con Sargento Aldea, Capitán Guillermo La Molinera, Mesabel de Agostini, Joaquín Pérez, Carlos Ibáñez y el límite poniente de la ciudad y que se extenderá hasta las 3 de la mañana de este sábado, Jorge. Claro, acá haremos, Carlos Ibáñez, la avenida Carlos Ibáñez, que está afuera en el sector norte. Y lo otro, que en algunos sectores podrían tener baja de presión respecto de ello. Efectivamente, tal como usted lo señala, Jorge. Sí, perfecto, Max, gracias. Hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Maximiliano Cárcamo. Vamos para entregar antecedentes para que puedan ustedes tener los datos. Tan importante que están solicitando todo. Vamos a ir inmediato a tribunales porque se va a conocer la sentencia para uno de los... Involocados en uno de unos hechos de sangre también, pero esto es por otra cosa lo que se va a entregar la sentencia. Alex Miralles, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. Así es porque hace pocos minutos acá en el Tribunal Oral Penal de Punta Arenas se entregó la sentencia en contra de un imputado por varios delitos de robos. En esas circunstancias a Rodrigo Musante Arratia se le condenó a una pena de 13 años de cárcel por cuatro delitos de receptación y tres de robos por hechos que ocurrieron el año pasado en la ciudad de Punta Arenas, donde se vio involucrado, según la acusación de la fiscalía, por estos hechos que afectaron a varias viviendas aquí en la ciudad de Punta Arenas. Vamos a conversar con el abogado defensor precisamente de este imputado, quien buscará obviamente una situación diferente ya que ellos apuestan a que este imputado no habría cometido los delitos, pero sí mantenía estas especies por lo que serían delitos de receptación. Abogado Guillermo Ibacachi, bueno, nos puede comentar en relación a las peticiones que van a hacer usted luego de conocer esta sentencia de 13 años de cárcel. Sí, nosotros prácticamente estamos obligados a hacerlo, sin perjuicio de que era la teoría del caso de la defensa, que aquí habían siete delitos de receptación y ninguno de robo. Sin embargo, el tribunal decidió por simple mayoría condenarlo por tres delitos de robo en lugar habitado, y hay un voto de minoría que considera la opción de absorberlo por los tres delitos de robo en lugar habitado y condenarlo evidentemente por el total de los siete delitos, pero todos de receptación. El tema acá es muy sencillo. Si el sistema chileno se copia de los sistemas de jurados norteamericanos, entre otras situaciones que previeron para aplicarlo en Chile, las condenas de estas clases de delitos requieren que el jurado tome una decisión unánime. Aquí en Chile no existe el sistema de jurados, pero sí se estableció la obligación de que estos juicios se resuelvan por tres jueces. ¿Y cuál es la obligación de, o cuál fue la finalidad de establecer que estos juicios se realicen ante tres jueces? De que estos tres jueces sean unánimes para poder entonces adoptar la misma decisión de condena. Por lo tanto, si hay un juez que no está convencido, quiere decir que hay una duda razonable, y por lo tanto esa duda razonable debería alcanzar a todo el tribunal. Y de acuerdo a ese criterio, entonces, vamos a interponer los recursos correspondientes. Hay que recordar también que su representado en esta ocasión, bueno, hace pocos días atrás también sufrió graves lesiones al recibir heridas cortopunzantes dentro de la cárcel. ¿Él cómo se encuentra? ¿Nos puede señalar? Obviamente usted tiene que ir también a comunicarle esta sentencia que recibió. Sí, bueno, afortunadamente, desde el punto de vista estrictamente médico, está fuera de peligro. Estuvo complicado al principio, pero la intervención quirúrgica fue positiva, y entiendo que hoy día sigue convalesciente, pero no tiene riesgo vital hoy día. Entonces, ¿habrá los pasos a seguir dentro del plazo correspondiente para ir a la corte a placer, es cierto? Mire, nosotros, conociendo el criterio de la corte local, es muy probable que vamos a recurrir, pero a Santiago, a la Corte Suprema. Porque no tenemos, o sea, conocemos el criterio de la corte local de tal manera que interponer un recurso ante esta corte por esta vía, entendemos que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito. Creemos que es más factible que la Corte Suprema pueda entender esta situación que estamos planteando, y por eso vamos a recurrir hacia allá. Ya, Guillermo, se pasó. Muchas gracias, que esté bien. Ahí estaba el abogado defensor, entonces, de Rodrigo Musante Arratia, quien se le sentenció a 13 años de cárcel por 3 delitos de robos y 4 delitos de receptación. Hay que recordar que este imputado fue trasladado hace pocos días atrás, el fin de semana pasado, luego de haber sido atacado en el complejo penitenciario de Punta Arenas con un elemento cortante, que lo mantuvo en riesgo vital en primera instancia, pero ya se mantiene estable. También estamos a la espera de que se dé la sentencia en contra de estos 3 acusados de la muerte del joven natalino Monsaño Lo Muñoz del Campo. Hay que recordar que la sentencia estaba fijada para hoy a las 13.30 horas, pero se retrasó, por lo que a las 17.30 horas ya conoceríamos la sentencia en contra de estos 3 acusados de los ex carabineros Miquel Delgado Velázquez, Pedro Loncuante Loncuante y su amigo también, la persona que era civil que estaba involucrado en estos hechos, Sebastián Cáceres Alonso, por esta agresión y la muerte de Gonzalo Muñoz del Campo, este joven natalino que falleció luego de la agresión que sufrió en el 8 de julio del año 2017 y que estuvo entonces varios meses en riesgo vital hasta que falleció en el mes de mayo del 16 del año pasado. Entonces, a las 17.30 horas estaremos a la espera entonces de esta sentencia que se dará a conocer aquí en el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas. Jorge. Perfecto, Alex Miralles, se le agradece el contacto, que te vaya muy bien. Ahí estábamos en contacto con Alex Miralles de Tribunales, a esta hora de la tarde, a las 5.30 se sabe entonces el resultado o el veredicto de los jurados, los años de cárcel que podrían tener estos ex funcionarios de carabineros y este civil por la muerte de Gonzalo Muñoz del Campo allá en Puerto Natales. Ya son las 13 horas con 16 minutos. Seguimos con ustedes acá en Pinguno Radio en esta jornada de día viernes. Varias informaciones han ocurrido, hemos tenido durante esta jornada acá en nuestra región de Magallanes. Magallanes, perdón, y bueno, diferentes organismos se han trasladado hasta el sector del lago Grey para poder realizar la búsqueda de este ciudadano chileno-alemán que estaba siendo buscado. Ya vamos a estar informando de eso también porque hay una noticia que está en desarrollo a esta hora de la tarde, 13.17. Cambiamos el tema. Fíjense que dos fuertes colisiones se produjeron esta mañana en nuestra ciudad. Una en Bulnes, la otra en Salvador Allende. David Per nos trae el informe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, dos colisiones de alta energía que dejaron un total de seis personas lesionadas, entre ellas afectadas por lesiones de carácter grave. El primer accidente de tránsito tuvo lugar sobre la intersección de Avenida Bulnes con calle Cusmaslav y sector norte de la ciudad de Punta Arenas. Registramos las imágenes durante la mañana en vivo de este fuerte accidente de tránsito donde según datos preliminares la conductora del vehículo sedán, vehículo particular, intentó cruzarla en dirección poniente a la avenida siendo impactada en su lateral derecho por una camioneta que ya vemos en imágenes daños cuantiosos en ambos vehículos donde finalmente se vieron involucradas tres personas las cuales fueron atendidas por personal del sistema de atención médico de urgencia y la tercera compañía de rescate vehicular, la bomba alemana, quienes realizaron las labores para la liberación de una copiloto que se encontraba en este vehículo menor la cual estaba atrapada producto de la activación de los distintos sistemas de seguridad de este vehículo donde lo cual a través de herramientas hidráulicas y también el corte de algunos sistemas airbag se pudo acceder por la puerta trasera del automóvil debido a que los dos accesos el acceso de la puerta del copiloto se encontraba producto del fuerte impacto cerrado totalmente conversamos con Pedro Alvarado, capitán de la tercera compañía de bomberos quien nos contó en detalle lo que fue parte del desarrollo y los trabajos realizados por la unidad de rescate vehicular del cuerpo de bomberos, pasemos a escucharlo una colisión, un vehículo menor con una camioneta el cual, un nuevo vehículo, venía en Solana el cual evaluó una secuencia con lesiones de carácter grave fue atendido por bomberos y conjuntamente con el SAMU la otra dama sin lesiones y el conductor de la camioneta no tuvo mayor problema tenía lesiones en uno de sus hombros el cual el SAMU evaluó bueno y nos referimos también a la segunda colisión Jorge que tuvo lugar en la intersección de un cruce bastante complejo hace tiempo atrás, un par de meses veíamos esta fuerte colisión que dejaba un motociclista en estado grave una intersección de la cual hablamos de calle Prat con avenida Independencia con escasa visibilidad donde un vehículo sedán el cual iba siendo remolcado por una camioneta a doble tracción tras intentar cruzar en dirección norte con esta aparatosa maniobra siendo empujado mediante una cuerda finalmente el móvil menor quedó en medio de la avenida siendo impactado por un colectivo de la línea 800 en su lateral izquierdo pasajeros y tanto ocupantes del vehículo también sedán como del transporte público habrían resultado con algunas contusiones y una mujer que quedó atrapada sería la propia conductora del vehículo que iba siendo remolcado que tuvo que ser asistida por la unidad de rescate de la primera compañía quien a eso en un operativo muy rápido logró sacar y liberar a esta conductora que producto del fuerte impacto en su acceso, en su puerta lateral izquierdo quedó en el otro asiento ubicada del copiloto un fuerte impacto que pudimos registrar en horas de la mañana conversamos con Luis Lara capitán de la primera compañía de bomberos quien nos encontró detalles respecto a la liberación de esta conductora pasemos a escucharlo colisión de alta energía entre un vehículo de locomoción colectiva y un vehículo particular con resultado de tres personas lesionadas dos que viajaban en uno de los móviles de locomoción colectiva y la conductora del otro vehículo particular las labores de la unidad de rescate se centraron en extraer a la persona de sexo femenino adulta del vehículo particular en conjunto con personal de SAMU no, evidente no presentaba ninguna lesión si se quejaba de dolor costal lo que va a ser evaluado en el centro asistencial bueno, de esta manera cerramos dos colisiones de alta energía que se ha registrado durante la mañana Jorge, un total de seis personas lesionadas que fueron trasladadas y asistidas por personal de emergencia hasta los distintos puntos de los centros asistenciales afectadas, algunas con lesiones de carácter grave Jorge perfecto David Pérez, que te vaya bien, gracias igualmente muy buena tarde chao, hasta luego, ahí estaba la información con la unidad móvil de David Pérez también estuvimos con Maximiliano Cárcamo también estuvimos con Alex Miralles respecto de lo que es estos hechos ocurridos ya son las 13 horas con 22 minutos 13 con 22 seguimos con las informaciones a esta hora de la tarde estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Torres del Paine porque encontraron un cuerpo ya se estaría casi confirmando que se trataría de este investigador chileno alemán que estaba extraviado desde el día domingo prácticamente y que lamentablemente habría sido encontrado fallecido en el lago Grey pero al otro lado del lago no la parte donde él se encontraba realizando sus labores sino que al lado al otro lado adverso al lago y esto habría originado que seguramente capaz que con el cáyac vamos a ver qué pasó amigas y amigos hoy día está de cumpleaños una persona importantísima para la región de Magallanes y Antártica chilena cumple 91 años hoy día y queremos no queremos dejar pasar esto hoy día está de cumpleaños la última hablante nativa de la lengua yagán tesoro humano vivo de Chile reconocido por el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Cristina Calderón está de cumpleaños hoy día y queremos saludarla desde Punta Arenas señora Cristina cómo está feliz cumpleaños bien oye cómo está cómo está usted cómo se siente cómo está la salud no no estoy mejor estoy bastante enfermita estoy frío pero hoy día estoy un poco mejor cuesta vivir allá en ese frío no sí ya cómo lo está celebrando entiendo que están en un almuerzo con la familia ahí celebrando un poco ¿no? sí sí ahora vamos al almuerzo con mi familia ¿cómo ha visto cómo ha visto cómo ha visto todo allá en los últimos en los últimos tiempos señora Cristina se ha hablado mucho de la salmonera se ha hablado mucho de cuidar todo lo que ustedes tienen allí me imagino que ustedes están preocupados de eso también ¿no? sí bien preocupados porque nos les gusta eso pues porque mis hijos trabajaban siempre en el mar y ahora se pone eso y los centros van a morir así que mis hijos no van a tener pega para trabajar en el mar pues ¿qué dirían qué verían sus padres qué verían sus abuelos señora Cristina con ver todo lo que está pasando cierto porque de eso se vivía antes igual pues yo me acuerdo cuando era niña cuando estaba con mi abuela con mi abuelo siempre sacaba centuillo comimos centuillo nosotros centuillo y ahora no podemos ahora está todo restringido prácticamente sí sí ¿se puede salir a mariscar como se hacía antiguamente? no no pues no se puede porque están malos también los los mariscos están con ¿cómo que se llama eso? ¿marea roja? ah marea roja sí hace tiempo ya que no no buscamos ¿hay menos pesca que antes? sí sí a lo menos yo no puedo andar ya mis hijos ellos pescan ¿qué le gustaría recorrer si es que tuviera la energía y la vitalidad para poder hacerlo ¿dónde le gustaría ir? no yo no no me gusta salir ya porque me encuentro un poquito mal así que no creo que no algo para andar ¿pero echa de menos algo? no 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 echo de menos nada ¿se siente bien en su tierra? sí bien bueno nosotros era solamente eso lo que queríamos saludar la señora Cristina enviarle nuestro abrazo desde acá de Punta Arena nuestro orgullo también de que usted esté con nosotros y feliz cumpleaños y a celebrarlo con lo mejor que se pueda un tremendo abrazo para usted allá en Puerto William que tenga un lindo cumpleaños señora Cristina Calderón que le vaya muy bien gracias por recibir el llamado ahí estábamos en contacto señoras y señores amigas y amigos auditores con Cristina Calderón la última hablante yagán recordemos que Cristina Calderón fue galardonada podríamos decirlo así con con este título ¿no? la última hablante nativa y reconocida entonces por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2009 como la hija ilustre de la Comuna de Cabo de Hornos y también entregar el título de Tesoro Humano Vivo de Chile que mejor hacemos un alto ya regresamos acá en Pingüino Radio Pingüino Radio la radio informativa de Magallanes trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar por eso estudio prevención de riesgos online en IAC no me tengo que trasladar a una sala de clases ahorro costos y tiempo en Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online conéctate con una nueva forma de aprender más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen IAC líderes en educación online www.iacc.cl infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula Fran hija Camila te busca amiga ¿qué te pasó? ¿te duele mucho la pierna? al principio ahora no me duele nada y el bolsillo a mí tampoco me dolió para esos imprevistos de salud está tu crédito social Caja Los Andes que además nos permite seguir con nuestro propósito mejorar la calidad de vida de más chilenos pídelo en CajaLosAndes.cl porque es más seguro directo a tu cuenta y se descuenta por planilla Caja Los Andes más caja para ti la caja de compensación suficializada por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl crédito sujeto a verificación de antecedentes y evaluación de riesgos ven a Corcoran Express tu supermercado mayorista donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras solo que a un precio más barato sorpréndete con nuestros precios y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras visítanos en Tres Puentes Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05765 Corcoran Express tu supermercado mayorista siempre más por menos en todas tus compras Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto avenida españa 0480 esquina piloto pardo fono 61232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde carnes Pampa Grande en el sector norte de la ciudad trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad estudiar por eso estudio prevención de riesgos online en IAC no me tengo que trasladar a una sala de clases ahorro costos y tiempo en instituto profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online conéctate con una nueva forma de aprender más de 14.000 alumnos en todo chile ya lo hacen IAC líderes en educación online www.iacc.cl infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula estas son respuestas reales de alumnos santo tomás que ingresaron con matrícula costo cero cuando me matriculé en santo tomás mi matrícula fue costo cero por ser de primer año es muy sencillo la verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular sino que es algo que existe no pagar la matrícula significa apoyo significa contención significa un alivio entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de santo tomás habla conmigo habla conmigo habla conmigo consulta por las carreras con matrícula costo cero solo alumnos nuevos admisión 2019 desde el 22 al 27 de diciembre santo tomás tú puedes música entretención y fiel compañía eso es pingüino radio en la ruta en las estancias en zona de pesca estamos siempre contigo 24 7 las 24 horas ¡Gracias! Ya, las 13 horas con 32 minutos, continuamos con las informaciones, varios datos que tengo para compartir con ustedes. Capcovich con manantiales, nos dicen que están los camiones ya entregando agua. En realidad no son camiones los que van a estar, ellos van a rellenar los estanques, pero son los estanques grandes que van a dejar aguas magallanes de diferentes sectores, con dos, tres llaves para que así la gente pueda recargar todo esto. A ver, y lo otro, mañana se va a hacer un operativo veterinario a valor económico para perros y gatos en el mall chino que está ubicado ahí en Frey. Perdón, domingo, yo dije mañana, no, domingo. De 14 a 16 horas, implantación de chip, vacunas varias, desparasitación, consultas médicas. Esto para que la gente pueda también recibir mascotas. Una campaña ahí sábado y domingo, digo bien, sábado y domingo en el mall, ahí en Nornilla, donde va a haber campaña de adopción de perritos también, ¿eh? Ya, dato que nos entrega la audiencia a esta hora de Binguno Radio. Bueno, la noticia la confirmamos a cerca de las 12 horas de hoy, ya que diversos organismos se trasladaron hasta el sector del Grey y al interior del Parque Nacional Torres del Paine con la finalidad de poder encontrar al investigador chileno-alemán que se reportó como extraviado por un grupo de sus colegas de la Universidad de Magallanes a la portería del Parque Nacional. Bueno, la situación fue informada a las autoridades. Lo que hicieron inmediatamente es que se activaran todos los estamentos para buscar a Helmut Willem Killian Witterman, quien cumplió hasta el día de hoy casi una semana extraviado. En la mañana de hoy se confirmaba por intermedio de la gobernadora de la provincia de Última Esperanza, Ana Mayorga, que había sido encontrado un cuerpo en el sector del lago Grey, pero al lugar del frente, no donde estaba el camino que iba a recorrer este investigador. Así lo dijo la gobernadora Ana Mayorga. Sí, efectivamente, CONAF nos ha enviado el reporte a las 11.40. Se divisó un cuerpo en el sector del lago Grey, que estaba flotando en las aguas, y bueno, se dispuso inmediatamente la llegada de carabineros que estaban en el mismo sector para tomar el procedimiento y avisar a la fiscalía y proceder a lo que corresponde en base a lo que la fiscalía en este momento debe instruir. No hay ningún otro reporte desaparecido, por lo tanto, ahora vamos a quedar a la espera de que confirmen la identidad de este cuerpo que ha sido encontrado en el lago Grey. Presumimos que debe ser el científico chileno-alemán que estábamos buscando, pero eso, bueno, hoy día queda sujeto a confirmación de parte de fiscalía. Con respecto a ese mismo tema, el fiscal Cristian Muñoz habló respecto del encuentro o el hallazgo de este cuerpo, y también de cuáles son los temas a seguir ahora para poder llevarlo a esta puerta natal y realizar los exámenes correspondientes. He sido informado el día de hoy que alrededor de las 11.40 horas fue encontrado un cuerpo flotando en el sector del lago Grey, que en principio, de acuerdo a las informaciones preliminares, correspondería a la personal científico desaparecido. En todo caso, esto se debe verificar a través del trabajo científico, para lo cual dispuse la concurrencia de personal del abrigado de homicidios de Punta Arenas, quienes en este momento se están trasladando hasta Puerto Natales, y una vez que ellos hagan sus respectivas pericias e indagaciones en el lugar, vamos a pedirle al Servicio Médico Legal que le haga la respectiva autopsia, para determinar si corresponde la identidad de esta persona, y además las causas del deceso, y junto con todas las diligencias de investigación que podamos realizar, determinar qué fue lo que realmente ocurrió con este científico chileno-alemán. Por otro lado, en el momento ya está trabajando personal del GOPE, para retirar del lugar el cuerpo, y poder facilitar, como ya he dicho, todas estas pericias que esperamos. Rolf Killian Witterman es académico de la Cátedra de Geología en el Magister de Ciencias Antárticas, mención glaciología, investigador asociado al Centro de Investigación Gaia Antártica, ambos de la Universidad de Magallanes. Según su colega Erika Musque, Killian viajó al Parque Nacional Torres del Paine para reparar un magnetómetro instalado en el Cerro Centinela, sector del Lago Grey. Dicho equipamiento proporcionaba a los climatólogos útiles informaciones, además de Chile y Alemania. En marzo colocó un dispositivo que permitía recibir la información vía satélite, pero dos semanas después falló, y fue Killian quien trajo la nueva tecnología desde Europa para reparar la avería. Musque cuenta que fue la última en sostener contacto vía telefónica satelital con el investigador el pasado domingo, cuando le contó que tenía dificultades con el clima y que volvería a Puerto Natales a buscar provisiones. Al no tener novedades, este día miércoles hizo una denuncia por presunta desgracia. Lamentablemente en el día de hoy, tanto el Gope de Carabineros como CONAF confirmaron el encuentro de este cadáver en el Lago Grey. Música, entretención y fiel compañía. Eso es Pingüino Radio. En la ruta, en las estancias, en zona de pesca. Estamos siempre contigo. 24-7, las 24 horas. Y un nuevo centro de distribución inauguró la cervecería austral en el sector norte de Punta Arenas. Inversión bordea los 6 millones de dólares. Maximiliano Cárcamo nos trae el informe respecto de este nuevo recinto que ya está a disposición de toda la comunidad. Cervecería Austral es una de las empresas manufactureras más antiguas en la región y también de nuestro país. Con este nuevo y moderno centro de distribución de cervezas, Compañía de Cervecerías Unidas apostó por un desarrollo mayor en Magallanes que cuenta, entre otras novedades, con un área de degustación para recibir a turistas nacionales e internacionales. El gerente general de cervecería austral, Francisco Torres, destacó el crecimiento registrado durante los últimos años, lo que permitió proyectar esta inversión con un establecimiento amplio y cómodo, recinto que permitirá a la firma distribuir de forma más rápida y cómoda los productos, transformándose en una piedra angular de la compañía en su estrategia de abordar el negocio, fortaleciendo las capacidades competitivas y optimizando el servicio a los clientes. Este cambio principalmente significa mayor bienestar para nuestros trabajadores y un mejor manejo de nuestros productos. El volumen es bastante similar al que estamos apuntando, pero nos permite ser consistentes en el crecimiento futuro que estamos apostando para la región. Nosotros estamos hace ya mucho tiempo distribuyendo nuestros productos, más de 20 años, y esperamos seguir creciendo con mucha fuerza y ser los productos elegidos por los consumidores del Magallanes. En la actividad que se llevó a cabo este jueves en sus nuevas instalaciones de Avenida Los Flamencos, contó con la presencia de autoridades como el alcalde de Punta Arenas, Claudio Raonic, y la Ceremi de Economía, Natalia Easton, quienes destacaron la importancia de la inversión y lo que ello genera. Muy contento porque estamos viendo también que cuenta con toda la tecnología de Punta, por el bien de los trabajadores que van a estar acá, también de los vecinos, y lo importante, esta empresa es una marca emblemática para Punta Arenas. Y yo también, y tal como lo manifesté, no es solamente la inversión, también hemos notado de una manera muy nítida un acercamiento de la empresa con la municipalidad, con la comunidad. Bien los que en estos años, y estoy seguro que van a ser un grande socio de esto. Muy significativo tener este tipo de empresas que creen en Magallanes, que invierten, son cerca de 6 millones de dólares, son montos muy significativos para nuestra región, y además es una empresa que contribuye al desarrollo del turismo, una de nuestras industrias productivas también más significativas, por lo tanto estamos muy contentos. Cabe señalar que en 1896, José Fischer, maestro cervecero alemán, asentado en nuestra ciudad, fue quien fundó cervecería La Patagona, que actualmente es cervecería austral, lo que ha significado toda una tradición inserta en la comunidad magallánica y reconocida ampliamente. Terminada la actividad, los asistentes a la inauguración participaron de un cóctel que brindó la compañía donde se encontraban autoridades, el directorio de cervecería austral, de CCU y del grupo Malterías Unidas. Ahí está, pues, el nuevo recinto de... Ahí en el sector norte de la ciudad, donde está la alternativa ahora de poder abastecerse de este producto regional, recordemos que es la cerveza austral regional, y obviamente que es una calidad de producto reconocida internacionalmente. Nos entregan antecedentes de un accidente de tránsito a esta hora de la tarde en Briseño con Chiloé. Jorge, choque en Chiloé con Briseño, impacto de alta energía. Perfecto, eso es lo que nos llega a esta hora de la tarde de parte de nuestros auditores. Chiloé-Briseño estaría dándose a conocer entonces este accidente de tránsito que se produjo hace unos minutos atrás nada más, y que nosotros estamos ahí reporteando ya, porque nuestra unidad móvil ya va al lugar. No sé si alcanzaremos a sacar la información, pero por lo menos ya están los antecedentes de este hecho que se produjo. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos informado desde las 13 horas acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Se inició un juicio para un joven recibente que enfrenta a la justicia por robos a cinco casas en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas. Además, dos fuertes colisiones se registraron esta mañana, una en Comaslavich, la otra en el sector de El Salvador Allende. En los dos quedaron seis personas lesionadas. Sin vida fue encontrado el investigador alemán chileno en el Parque Nacional Torres del Paine. Se espera el antecedente respecto del traslado del cuerpo hacia la ciudad de Puerto Natales. Y esta tarde a contar de las 15 horas hasta las 13 se va a cortar el suministro de agua potable. 15 lugares van a haber especialmente para que usted pueda tener el suministro tan importante para su domicilio. Eso es. Gracias por la sintonía. Agradeciendo, por supuesto, que siempre estén acompañándose de nosotros. Y también el datito ahí para todos ustedes respecto de lo que va a ser después. A las 4 tenemos todo noticias. A las 21.15 las noticias con Patrick Limardo y nosotros regresamos mañana sábado a las 8 de la mañana. ¿Ya? Que estemos bien. Gracias por todo. Buenas tardes. Noticias en Pingüino Radio No, 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 no.